Lo que pasó es que se constituyó la comisión, se constituyeron las autoridades de la comisión, que es el paso lógico y operativo que tiene que darse para que pueda la semana que viene abrirse la discusión sobre todos los proyectos de ley que están en extraordinarias. Es una formalidad, luego hay cuestiones folclóricas que tienen que ver con la discusión entre los bloques que no le interesan a la gente y yo no me quiero ni perder un segundo con esa discusión porque no le interesa a la gente. Lo que criticaba la oposición es que no se sometió a votación la conformación o las autoridades. Se sometió a votación, está la cámara, así que ustedes estuvieron, así que seguramente lo filmaron, pero además está la cámara del recinto, así que cualquier diputado que dude sobre el resultado de ese asentimiento, que no se dio nominal, se dio a mano alzada, cualquier diputado que dude puede pedir la cámara y contarlos uno por uno, pero sí, además sabían que estaba el número por la diferencia entre los bloques, o sea que todo el mundo sabe que estaba el número. ¿Diputado, es normal que el presidente de la comisión sea un diputado que tiene un bloque unipersonal? Sí, puede ser, puede hacerse eso porque hay un antecedente que se reconoce la participación de las minorías, así que puede ser. ¿Qué fue lo que estaban discutiendo recién allí con Nicolás Mazotti, con Germán Martínez, si puede dar alguna posición? Que tal vez la forma en que se dio el desarrollo de la reunión, al haber cerrado la reunión tan abruptamente no permitió el uso de la palabra de otros diputados que por ahí querían expresarse, más allá de la posición de la conformación de la comisión, y en eso nosotros les dijimos que estábamos de acuerdo, que efectivamente siempre está bueno que todo el mundo tenga la posibilidad de abrir el uso de la palabra y hacerlo. Bueno, finalmente el presidente tomó la decisión de, una vez constituida la comisión, que era el acto para el cual veníamos hoy, dar por terminada la sesión. Otro ejemplo del autoritarismo que se va instalando en los distintos ámbitos institucionales, hoy en la Cámara de Diputados, más precisamente en la comisión de presupuestos. Veníamos a un acto, si se quiere, formal, que es la constitución de las comisiones, donde todos los que han participado antes saben que cada uno de los bloques van proponiendo las personas que impulsan para cada uno de los lugares, los bloques van prestando su consentimiento y se deja conformada la mesa directiva de la comisión. Bueno, en el momento que nosotros queríamos hacer uso de la palabra para poder opinar sobre la propuesta, en particular del diputado Esper, donde no solamente hay cuestiones formales, sino también cuestiones de fondo sobre su presencia presidiendo la comisión de presupuesto, no fue negado el uso de la palabra ante el momento de la votación. Pusieron la votación de una manera express, sin poder contar ni siquiera los votos que tenían. Y después de todo eso, que volvimos a pedir el uso de la palabra, el diputado Esper lo que hizo fue darle la palabra al resto de los integrantes de la supuesta mesa directiva e impedirnos hablar a los diputados nacionales. Me parece que el uso de posibles mayorías, cuando a eso le agregás la arbitrariedad y la discrecionalidad en el uso de esas mayorías, negándole las palabras a los diputados nacionales, me parece que es un gravísimo error y nosotros lo vamos a dejar sentado en cada una de las comisiones. Algunos diputados dijeron que ya tenían el número, ¿eso entonces no es así? ¿Que no se sometió a votación? Lo que pasa es que cuando haces estas cosas, no terminás ni siquiera de determinar de registrar quién votó en cada uno de los casos. De hecho, en las comisiones, una sola vez se votan las comisiones, que es el día que se ponen a consideración las autoridades. El resto de las veces en las comisiones, las opiniones se expresan no con votos, sino con firmas en dictámenes. Gracias. 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 Gracias.